Ay mami, este trago en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un lugar, de pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to, ah, ahora tú no me daná Quisiendo tocarte, besarte, desnuda, me tienes cuajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda De borracho, no dudes, Billy Rubin a su vez Así que yo tuve que beber, yo enloquecé Y te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita Apoyo oye 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 Afinen los cueros caballeros que en la pachanga va a empezar Repique el timbal con huella en mitad que ahora me toca bailar Apoyo oye Apoyo oye Apoyo oye Apoyo oye Si voy para Nueva York, allá está el manguio rico Con su cachito de oro, pume usted, que yo pume Apoyo oye 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 Puyo ya, Puyo ya Puyo ya, Puyo ya, Puyo ya Puyo ya, Puyo ya, Puyo ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.